Un trágico desenlace tuvo un hombre de 81 años, antiguo vecino del barrio San Miguel, que este domingo falleció en medio del incendio que afectó a su homicidio en calle Bellavista número 38. Ese fue el momento exacto cuando comenzó la pesadilla para esta familia del barrio San Miguel, la muerte de un familiar en el incendio que trajo consigo algunas dificultades. Fue sepultado en el cementerio, pero no en la tumba que correspondía, y ahí comenzaron los problemas para esta familia que habla de este conflicto. Nosotros básicamente lo que se pide es el traslado de esta persona, que es de mi tío, de mi tío, para el bienestar y dejar el sufrimiento, cierto, y poder vivir ya de manera más tranquila el duelo, tanto de su hermana, de su cuñado, de sus sobrinas y yo, que soy su sobrinanita. Legalmente, en primera instancia, se comenzó a ver este conflicto con un abogado, que según dijeron los familiares, terminó trabando más el asunto. Segunda gestión legal, incluso solicitando participación de la Seremia de Salud, que se declaró incompetente por el tema, con un requerimiento en la Contraloría de la República que está en desarrollo. Fuimos y consultamos acerca de este tema al abogado que está asesorando a la familia. Se le dio sepultura a una persona en un lugar que no corresponde, ya que la inscripción la realizó un tercero que no tiene la calidad de pariente, como lo establece la ley, en este caso el Código Sanitario, en su artículo 140, y tampoco obedece a lo que establece el Reglamento General de Cementerio, en su artículo 53. Hoy en día existe una denuncia en Contraloría, en contra del cementerio municipal de Punta Arenas, por haber otorgado la sepultura, o el derecho, o la obligación de sepultar a una persona, a un tercero que no tiene la calidad de pariente. Llegamos al cementerio municipal para ver el parecer del Campo Santo en este problema, y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, este es un caso que hay un problema entre familiares, ya han recurrido a todas las instancias, Ceremi Salud y Judiciales, y han sido rechazadas. Entonces nosotros como cementerio, igual le hemos dado todas las facilidades, las respuestas, las consultas, y lo hemos orientado a qué hacer, pero lamentablemente no han llegado a un acuerdo. Ahora, respecto a este tipo de casos, ¿qué es lo más aconsejable? Este es un caso netamente familiar, como les decía en un principio, que tienen que llegar a un consenso, porque es exhumar a un cadáver para trasladarlo a una sepultura de un familiar. Y para efectuar ese traslado, tiene que estar el consentimiento de los propietarios de la sepultura, y de los familiares, para poder exhumar. Conflicto que está en desarrollo y que la familia clama por tener a su familiar en la tumba que corresponde según ellos, y con el resto de sus seres queridos. Nosotros como familia queremos que trasladen a mi tío Beto, de la tumba donde está, a la tumba familiar de nosotros, de mi mamá, por salud mental de ella, salud mental de todos nosotros. Al pasar el tiempo, mi mamá reaccionó como a los 3-4 meses recién de lo que había sucedido, y preguntó dónde estaba y nosotros le contamos dónde estaba. Entonces me dice, no, yo no quiero que esté ahí, yo quiero que esté en la tumba familiar. Y ahí empezaron los, o sea, a los trámites, a ver si nos daban autorización para cambiarlo, nos dijeron que no. Por el momento los recuerdos inundan a la familia, y quieren que el tío Beto, como le dicen ellos, pueda ser sepultado junto a otros familiares, en la tumba que según ellos, indican que le corresponde.